Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Dangerous Romance. Cylon será el tutor de Cahan basados en el libro. Espero que en el futuro ningún estudiante sienta que la escuela es un lugar inseguro. La última frase del anuncio también es para todos los docentes que participaron en este encuentro. Además de que el hogar debe ser el lugar más seguro, la escuela, como la segunda casa, también debe proteger a todos los estudiantes para que no haya discriminación. Momento, no pienso en echarle la culpa a otros, porque no estoy pasando la culpa a los demás, porque me estoy culpando a mí mismo. Como todavía estoy en esta posición, no puedo dar responsabilidades a otros. Ahora he decidido cuidar mejor a mis alumnos y no dejar que me vuelva a pasar lo mismo. En cuanto a la parte de Cahan, los maestros piensan que soy el primero en cometer un error, por lo que la penalización se registrará primero. Si vuelves a cometer un error, serás expulsado. Sí, Cahan asintió y admitió su error, pero las interrupciones hicieron que Cahan levantara la vista y frunciara el ceño. Las personas que cometen errores deben disculparse. La abuela también estuvo de acuerdo con esto. La señorita Jean levantó suavemente la voz. Cahan solo pudo levantar la cabeza y lo empujó hacia Cylon. Pide perdón a Cylon. Los repetidos recordatorios de la abuela y la miradura de muchos ojos nerviosos hicieron que Cahan apretara los dientes. Se ve frío y sus labios apretados. La sonrisa contenida de Cylon lo volvió loco. Pero su abuela no dejaba de recordarle que, sin importar lo que pensara, Cahan tenía que decir lo que todos habían estado esperando. Lo lamento. Su voz ronca mostró descontento hasta que su brazo firme fue golpeado por su abuela sin una palabra. Abuela, es bueno decir eso. Cahan no recuerdo haberte enseñado nunca a ser así. Cahan era común y obstinado. Su mirada accidentalmente miró a Cylon inclinado sobre su cuello y lo miró. La pequeña estatura de Cylon, dos filas de cejas levantadas provocativamente. La abuela le tendió la mano con un pellizco en el brazo, haciendo imposible que Cahan no controlara sus palabras. Lo lamento. Aunque conocer a la persona que se está disculpando no es sincero en absoluto, porque el rostro claramente está lleno de ira. La expresión de ira se revela claramente, al igual que los niños. Sin embargo, Cylon estaba muy complacido y sus propios esfuerzos para enseñarle una lección excedieron el efecto esperado. Así que asintió suavemente, considerando que aceptaba la disculpa. Después de la reunión, el director permitió que Cylon regresara a clases y habló un rato con la señorita Jean y Cahan. Pero el buen chico y esta cortesía se quedaron frente a la sala de conferencias, porque todavía estaba inquieto por lo que había dicho sobre el sobrino de la señora Jean. Se agregaron algunas palabras a los molinos de sal, debido a su antipatía preexistente hacia él. Eh, Cylon. La señorita Jean felizmente salió de la habitación y llamó a Cylon, porque ella también tenía algo que decirte. Pensé que habías vuelto a clases. ¿Tienes algo que decirme? Quiero disculparme con la abuela por hablar tanto sobre eso en el ascensor. A Cylon no le importa quién se vea, él quiere ser un escudo para su abuela. Aplaudió y sonrió torpemente disculpándose con la abuela. No importa, la señorita Jean estrechó sus manos y se rió a carcajadas. La abuela se sintió tan bien de que Cylon hubiera dicho a la abuela y visto tantas cosas. Pero te pido disculpas de nuevo de todos modos. ¿Qué le dijiste a mi abuela? Cahan bajó la voz, pero debido al castigo también se obstuvo de decir palabras desagradables. Es molesto. Cylon se quejó y trató de irse, pero la señorita Jean vino y te detuvo. Cuando hablamos, la abuela recordó que Cylon había ganado una beca. El director me dijo que tus calificaciones eran las mejores de la clase. Sí, abuela. Cylon, ¿quieres generar más ingresos? ¿Qué? El ingreso adicional es muy atractivo para las personas que tienen que ganar dinero para pagar sus deudas. Pero Cylon no entiende qué tipo de trabajo quiere que haga. La abuela solo quiere encontrar a alguien que sea el tutor de Cahan. Abuela, dijo el hombre que fue enseñado. No quiero, no te pedí tu opinión. La señorita Jean la advirtió en voz alta y luego regresó y buscó a Cylon, que estaba de pie junto a él y no dejaba de parpadear. ¿La abuela pagará 5,000 baht por cada curso cada mes? ¿5,000? Cylon repitió el número que escuchó y la señorita Jean asintió para demostrar que había escuchado bien. El estudiante de matemáticas está sumando estos números en su cabeza. Después de unos segundos, sus ojos están muy abiertos y luego cuando vio la mirada amenazante de su compañero de clase, su color se oscureció. ¿Cómo te sientes? No es muy apropiado. Aunque sintió pena por el dinero que le ofreció su abuela, Cylon sabía muy bien que alguien como Cahan no sería fácil de enseñar. Por lo tanto, no importa cuánto quiera Cylon aceptar esta oferta. De nada sirve si la otra parte se niega a cooperar. Tal vez es demasiado apresurado para hacerte responder en este momento. Dejándome sin tiempo para pensar, la señorita Jean lo miró con una mirada de complicidad. Si no lo haces, la abuela le dará una tarjeta comercial con su información de contacto. Si cambias de opinión, puedes contactar a la abuela en cualquier momento. La señorita Jean sacó una pequeña tarjeta comercial de la bolsa que le había sostenido antes y se la entregó a Cylon. Cylon recibió la tarjeta de presentación con confusión visible a simple vista. Y había un ojo frío mirándolo fijamente, esta hoja afilada que casi corta la garganta de Cylon. La abuela esperará a que Cylon pueda llamarla. La señorita Jean lo dijo antes de irse. ¿Y Caja no quiere irse todavía? Caminó rápido con la cara inclinada hacia Cylon, que estaba de pie ahí mirando su tarjeta, susurrándole al oído, con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Nunca pienses en aceptar la oferta de mi abuela. Después de que Caján se fue, Cylon solo pudo suspirar. Tampoco quiere meterse en problemas por su trabajo que involucra a alguien como Caján. ¡Gracias!